Era una vez un hombre Muy feliz y enamorado Bella mujer, bella Bella pero mala Ella le dio promesas Él le regaló su vida Ella lo traicionó Pero Carol lo apagó Y cuenta la historia Mientras él de amor casi moría A ella no le importó Se fue Y de alguien se enamoró Que ese alguien la dejó Sola, muy sola Y volvió Dicen que gritaba Que la perdonara Pero consiguió Olvidarla Él se enamoró también A ella ya no la quiere Él un hombre bueno Ella, mujer, bella Bella pero mala Y de alguien se enamoró Y ese alguien la dejó Suena, muy sola Y volvió Él un hombre bueno Ella, mujer, bella Bella pero mala Bella pero mala Bella pero mala Bella pero mala